Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que me estés escuchando o viendo este video. Espero que estés muy bien. Este video a continuación es de opinión pública. No es mi opinión, no es mi palabra, ni mi creencia. Solamente quiero compartirlo contigo y en base a ello saca tú mismo tus propias conclusiones. El pasado 25 de mayo del 2020 se realizó un evento denominado Iniciación Pueblo Viva México, donde se unieron los 68 pueblos originarios de México y un abuelo Hopi en la ciudad de Querétaro, México. Este encuentro fue convocado por el abuelo Roy Lidlson, quien comenta sobre el mensaje de la nación Hopi, mensaje que habla principalmente de la unión de los pueblos que debe de llevarse a cabo desde México para el mundo. Fue muy grato observar que toda persona que asistió, incluyendo a los ponentes, todos se saludaron de beso, mano y abrazo como una verdadera familia, reconociéndose y tejiéndose como verdaderos hermanos en unión y fraternidad, procedentes del norte, centro y sur del país de México. El abuelo Roy explicó una de tantas formas de cómo el sistema de régimen de control social planetario controla las mentes y los pensamientos de la población. En breve, comparto la explicación que nos dio. En resumen, los comentarios fueron todos en la misma dirección. Que los abuelos sabios representantes de los 68 pueblos originarios de México, presentes en la reunión, estuvieron de acuerdo en los siguientes puntos. 1. Este movimiento de pandemia mundial es otro control más de la población mundial. 2. Que no se traen las mentiras y no creen en la existencia del bicho mencionado, pero sí el control de población. Entre paréntesis, el miedo lo atrae y se manifiesta con el mismo. 3. La clave es la unión de todos. Siempre que hablaba el abuelo Hopi, traía en una de sus manos un atado de carrizos amarrado con hilo rojo y decía, jalen estos carrizos y no se podía ni deslizar un carrizo. Juntos somos invencibles. En la otra mano traía carrizos sueltos y decía, distraídos y desunión, somos vulnerables y manipulables. Y soltaba los carrizos. Lo realizó varias veces que tomó la palabra. Es tiempo de unir rezos y saber enfocar unidos y en una misma dirección. 4. El enfoque y correlación de pensamiento, sentimiento, acción, debe ser sostenido en la salud, libertad, felicidad, justicia y demás valores positivos de conciencia humana. Todos los rezos coincidieron en estos cuatro puntos. Fue impresionante escuchar la vibración de las palabras en otomí, purépecha, náhuatl y posteriormente en español pronunciados por los mismos abuelos sabios de cada región. El abuelo Hopi, Roy Lidlson, comentó el siguiente cuento. Estamos en un cuarto oscuro donde estamos todos, donde hay algunos que son más inquietos o rebeldes y buscan o intuyen que hay algo más en este cuarto oscuro. Y saben desde su corazón que existe un interruptor, pero hasta ahora nadie lo ha podido encontrar. Aún así siguen buscando. Otros ni siquiera saben dónde están, sólo obedecen. Sin embargo, estamos todos a oscuras. Y en este preciso momento estamos ya todos quietos dentro de ese cuarto oscuro. Los Hopis ya encontramos el interruptor para poder encender la luz. Sin embargo, nosotros, entre paréntesis, refiriéndose a los Hopis, no podemos ni debemos encenderlo. Eso le corresponde a los mexicas. Por eso estamos aquí, en sus tierras. Y pronto, en unas semanas, nos encontraremos con esos mexicas y su líder, el tlatoani en turno. Y a él le corresponde encender la luz, para su país y para que esa luz se extienda a todo el mundo. Este evento sucederá en unas semanas. Volvió a comentar, unidos somos invencibles, y mostraba el atado de carrizos con hilo rojo, y con la otra mano, los carrizos sueltos, y decía, desunidos y distraídos, y se caían los carrizos. Durante todo el evento, el abuelo Hopi realizó esta dinámica de señalar los carrizos, tres veces muy marcadas y en momentos claves al tomar la palabra. El abuelo Roy Lilsson peregrinó durante 26 años recopilando cenizas de todo el mundo, y las últimas que se recopilaron las otorgó a la emperatriz de Japón, en un acto solemne, refiriéndose a las cenizas de Hiroshima, entre paréntesis, cenizas revueltas de todo mineral, vegetal, animal, y cientos de miles de humanos desintegrados en cuestión de segundos, en el evento nuclear de Hiroshima. El último evento plutoniano donde el hombre no supo manejar correctamente la energía y ese conocimiento que se nos dio. Esa unión de todas las cenizas del mundo hará que se levante el ave fénix que representa el gran dragón dorado solar de la nueva raza humana. Se escucha al unísono un ajo largo y contundente, lleno de gozo y felicidad por todos los presentes. Este mensaje se dio en otomí, purépecha, náhuatl y español. Traducción y recopilación del mensaje. Redacción y secuencia. Ingeniero Luis Felipe Berumen Segura. Y Rurik Lape Luz. Mayo de 2020. Espero que te haya gustado y descubra la luz que hay dentro de este mensaje. Hazlo llegar a todo el que sientas que vale la pena hacerle llegar este mensaje. Muchas bendiciones. La luz contigo. La luz contigo.